Buenos días, húmedo pero buenos, realmente esta mañana salimos a caminar y cuando pegábamos la vuelta dicen, me agarra la tormenta, me agarra la tormenta y bueno, llegué acá y empezó la tormenta, con lo justo, realmente. Bueno, ¿qué noticias hay que se asoma el fin de semana? Primero, darles a conocer primero, el tiempo de Navidad todavía continúa, muchos preguntan cuándo desarmamos el arbolito, bien el arbolito se desarma el domingo después, al día de la epifanía, el día de Reyes. El domingo después es la fiesta del bautismo del Señor, que es la tercera epifanía que celebramos en este tiempo de Navidad, epifanía significa manifestación, la primera manifestación, el nacimiento de Jesús, segunda manifestación, Dios no vino solamente al pueblo judío, sino que también vino a todo el mundo, abierto a la gentilidad, hecho presente en los magos de Oriente, y Jesús que se manifiesta al mundo, uno y trino, en la fiesta del bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesto mis complacencias, dice el Padre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Hijo se deja bautizar, dejándonos una gran enseñanza, un gran ejemplo que lo vamos a ver este fin de semana en las misas. Eso es un poquito el resumen de la semana. ¿Cuáles son los horarios de misa para este fin de semana? El día sábado a las 18 y 30 aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, no en San Carlos Norte. A las 20 horas en San Carlos Sud. Recuerden que el 11, como todos los 11, hay bendición de enfermos y bendición del agua. Por lo tanto, la misa del domingo se pasa el sábado por la tarde, sábado a las 20 horas, en San Carlos Sud. Domingo 12, 7 y 30, parroquia San Carlos Borromeo, 9 horas, Gessler, 10 y 30, estación Matilde, 19 horas, San Carlos Norte y 20 y 30 horas, parroquia San Carlos Borromeo. Recuerden que los domingos 12, 19 y 26 no va a haber misa en San José Obrero. Esos tres domingos no va a haber misa. Y presten atención a los medios, a las redes sociales, para los fines de semana siguientes, si hay alguna variación en los horarios. Pero en principio, les recomiendo visitar la página web de la parroquia, en Facebook, o bien el boletín digital, o bien los que tienen el boletín, el boletín, que siempre aparece alguna variación, como hemos tenido este último mes. Muy bien. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja. Que terminen excelentemente bien el tiempo de Navidad. Recuerden, recién el arbolito y el pesebre se desarma el 12, aunque ya algunos ya lo hayan desarmado, no lo vuelvan a armar, pero los que no lo desarmaron, recuerden que el 13 se desarma, ya culmina el tiempo de Navidad, para que Jesús, la eterna Navidad, siga brillando en nuestra vida.